Hasta pronto. Hasta pronto. Cuando el reloj marca las 12 en punto, se puede escuchar el arrastrado andar de hombres que musitan una plegaria, como viniendo de la calle de Guadalupe y hacia el norte de la ciudad. Los vecinos dicen que no es prudente salir, pues son los penitentes, almas en plena que buscan llevarse a más personas a vagar para la eternidad. Tal como le pasó a Luis justo unos días antes del terremoto de 1917, que al no quedarse con la duda, salió a ver el tenebroso cortejo, cuando uno de los penitentes se acercó a él y le entregó una de las candelas, diciéndole que el próximo viernes llegaría a recogerla. A la mañana siguiente, encontró un fémur en lugar de la vela, cayendo en una grave enfermedad. A la semana siguiente, en agonía y como pudo, intentó devolver el podrido y fétido hueso. Sin embargo, le fue puesto un hábito y como los demás penitentes, se integró al cortejo. Nunca más se volvió a saber de él, pero dicen que su familia se fue a vivir a las afueras de la ciudad, al barrio de San Gaspar, cuando el terremoto azotó el país. Una de tantas leyendas que se cuentan en la época, cuando las jacarandas florecen.